dina todo esto lo anda haciendo por los nietos o porque ya arriba ya está grande dina ya él ya de hecho ya empezó a ver las primicias dina entonces lo está haciendo por carritos su nieto porque todo ahorita creo que por carritos iris y está viendo este vídeo en la dina la dina está haciendo estas mejoras para que vea sus palos de maquilíhuac palos de maquilíhuac como se pronuncia ok dina venga conmigo maquilíhuac venga pronuncia dina 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 se llama dina diga maquilíhuac maquilíhuac vaya no vamos a cometer el error hoy aprendimos esa palabra ya no volverá a cometer ese error dina maquilíhuac y ese mango madurito no será que están cayendo de allá maquilíhuac vaya este este va a ser para sus hijos también este ingrid este va a ser para tus hijos también que vengan a disfrutar aquí no un poquito más es increíble que el salvador tenga un árbol tan bonito tan bonito y se lo envidian los países de toda europa sabía sabía usted se dejó el palo se dejó el palo sabía usted que sabía usted que los cerezos que ponen que le llaman bluson hill o cherries se le dicen los cerezos sabe por qué porque japón en son de paz le regaló todo le regaló todos los palitos a washington dc porque sabe sabe por qué porque fue fue borbandeada con la bomba de hiroshima que en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial mire este japón fue borbandeado por eeuu y estado este japón en señal de paz y todo aquello le regaló esas flores tan bonitas que sólo se dan por una semana y sabe usted que llegan de todos los de todos los estados niveles de la dina block ahí está los cerezos los cerezos cherries o se llaman bluson bluson hill dina y esas flores no tienen nada que envidiarle a estas o vos dina esas flores no tienen nadita que envidiarle a estas no sabía ustedes quiere que ponga en google hoy o si es bien interesante llaman y que trabaje más pero tengas me quiten tener activos por favor pero me o sea que siempre tenía que venir un hombre a la tierra bien ya es ya la ya la había arrancado la vida ya blandita está así dele con todo don maury eso usted no hace bollos porque no quiere don maury vaya vaya como la vez bien está bueno aquí si tenemos usted lo va a poner o quiere que manos vírgenes o quiere manos ay este maury la elisa que lo siembre virgen es en poner esta planta y quien es manos vírgenes vos por eso juntas las doce grande maury junta con este dele dele este ochombrocho de los vallan son happy y comida no va a ser ya hay que ofreció café va mira ingrid después voy a aparecer en cama yo voy a aparecer en cama una cuñada quiere dios mediante dina la luna no las quiera destruir este va a ver con un experimento dina y no nomas sembrar palitos aquí y usted no más embellecer su casa aquí y empezamos a las 4 y vamos a terminar como a las 7 esto casi ha relacionado como un día de trabajo si esté bien pagado entonces este es uno sembrado dina de hoy entonces este a dónde dina a este es uno miren ahí está uno todo va a embellecerse al final al final de la vida al final de la vida dina vamos a embellecer aquí y todo por carlitos dina todo por carlitos porque hay una noticia que pronto puede venir carlitos aquí y iris si estás viendo este vídeo ya sabes mande a carlitos eso es para que no rasquen los perritos dice la iglesia que para que se peguen a para que no se lave la tierra ya viene el aguaje es para que no se lave la tierra ya viene el aguaje pero miren miren yo lo que quiero es así ve mira aquí está el otro yo lo que quiero cuando me visite la ingri la elisa la madeline la margaret todos los vecinos lealita la eva y niahubi todos se vengan así ve ah viendo los parros estos van a venir así los palmos están grandes obviamente los maquilihuac se venden así miren viéndose haciéndose un foto porque las flores le van a caer estos son de esos los maquilihuac en el suelo vine ahí porque no sembramos más de estos son bonitos y tengo flores estos son flores moradas allá son flores rojas flores amarillas flores blancas ojalá primero que me peguen si se van a pegar adiós primero dios que se van a pegar dina acuerde que no tiene el corvo para mochar acuerde que no amenazarlas y no todas las palos fueron amenazados pues por eso es que dieron flores ah la vio el mango que tiene el mango yo tengo un arbolito de aguacate que nunca ha nadado pero déjale duro vaya dime entonces en son de paz le vamos a dar plátanos y mangos ah pues no por aquí para poner el día de la cruz porque el día de la cruz se ponen un montón de frutas pero ese es una cruz no en este palo usted ah no en este palo en este palo no en una cruz vamos a poner la otra semana no no hombre mauri cuando ya pasó el 3 de mayo no hemos llegado ni a abrir el día de las madres el día de las madres de todo 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 muchas gracias que me ayudaron miren que bonito primero dios que esto va a florear bien bonito 10 años vamos a esperar después para ir barriando las flores y yo voy a ver que se soltara la manta de las flores para decir no no ahí van esta dejas y no las voy a barrear mira como esta el cielo mauri como que va a a llover a llover a llover pero madre mía esta de las madres que era bonita pero viene que entre mas ayuda tiene uno mejor todavía es la emoción Dina es la emoción porque la juventud los trae mas alegría ajá y cabe constatar que son chicas puras mujeres oye se los vemos ajá todo bien ma ay Ingrid ya lavaste Ingrid ya terminamos gracias a dios de la trabajada pude lavarme tambien pude lavarme tambien pude lavarme pude lavarme pude la patilla pude la patilla todo una mancha alfa ajá bien barridito todo bien arregladito ya subo con estas manos de estas bichas el otro día no me acuerdo que plantas no se me pegó y me dijo una suscriptora no hombre llame las manos de la Ingrid y me dijo por que dejan de tener buena mano porque a mi a mi me acuerdo que plantas se le murio se me murio me dijeron a usted la mano no le sirve me dijeron llame a la Ingrid o a la Elisa me dijeron ok vale dije yo pero no se me ama falta alguna de agua si velo no la de Alesina y esta aqui ando yo y entonces aqui damos por terminado esta esta jornada esta jornada de árboles Dina si es que no hay nada no hay nada mejor que los árboles Dina porque trae mucha alegria Esos árboles que estamos sembrados no colan de flores no colan de flores jajaja